Como todos los años, esta nueva edición del E3 nos ha dejado una buena cantidad de momentazos para el recuerdo, así que hemos decidido seleccionar y compartir con vosotros nuestros 10 favoritos. Uno de los momentos más inesperados y entrañables lo tuvimos en la conferencia de Bethesda y Kumi Nakamura, directora de Ghostwire Tokyo, presentaba la nueva obra de Shinji Mikami. Su pasión, nerviosismo e ilusión resultaron contagiosos y el público enloqueció con sus particulares poses y enorme entusiasmo, llegando incluso a eclipsar la presentación del título. Uno de los anuncios más inesperados de la conferencia de Microsoft fue la compra de Double Fine, el estudio del mítico Tim Schafer. Gracias a esta compra, la desarrolladora garantiza su supervivencia y también financiación para sus nuevos proyectos, una noticia genial que alegró mucho a sus seguidores. El Nintendo Direct de este año ha estado cargado de emociones y sorpresas, pero seguramente una de las más llamativas fue el anuncio de que Bayou y Kazooie llegarán a Super Smash Bros. Ultimate. Además, hubo un momento de troleo muy gracioso antes de que el mítico oso y su inseparable compañera aparecieran de verdad en pantalla. Uno de los momentos más peculiares del E3 2019 fue el anuncio del lanzamiento de The Witcher 3 para la Nintendo Switch, una filtración que casi nadie había creído. La sorpresa fue todavía más impactante al conocer que todo el contenido, incluyendo sus expansiones, llegarían dentro de la tarjeta. El nuevo Watch Dogs se había filtrado, pero aún así nos dejó uno de los momentos más divertidos del E3. Ubisoft nos enseñó a una inocente anciana realizar un trabajo de espionaje que dejaría en evidencia al mismísimo James Bond, todo ello con una gran y exquisita elegancia inglesa. Todo el mundo esperaba ver Los Vengadores y ese momento llegó por todo lo alto, con multitud de secuencias cinematográficas que aunque no nos dejaron ver su jugabilidad, dejaron clara la enorme ambición del proyecto. Además, se confirmó que no tendría cajas de botín ni expansiones de pago, ya que todo el contenido que llegue a posteriori será completamente gratuito. Final Fantasy VII Remake fue la auténtica estrella de la conferencia The Square Enix, juego del que vimos abundante gameplay y conocimos multitud de detalles. Para muchos es sin duda el juego del E3 2019 y la verdad es que no podemos esperar para jugarlo el próximo 3 de marzo. Aunque era algo previsible, la presentación oficial de una nueva consola siempre es motivo de alegría. Esta vez le ha tocado el turno a Microsoft, quien cerró su conferencia anunciando Project Scarlet. Para rematar la jugada, también se confirmó que Halo Infinite será uno de los juegos de lanzamiento y sinceramente, no se nos ocurre nadie mejor que el jefe maestro para estrenar la nueva Xbox. El segundo mejor momento de todo el E3, aunque estamos seguros que para muchos será el primero, lo protagonizó el mismísimo Keanu Reeves, ya que no solo interpretará a un personaje en Cyberpunk 2077, sino que también fue el encargado de presentar la fecha de lanzamiento. De la esperada obra de CD Projekt Red, el resto queda para la historia del E3 y fue lo más comentado por redes sociales. Nintendo se guardó un as gigantesco bajo el brazo para terminar el E3 por todo lo alto, con el anuncio de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, sin duda uno de esos momentos que tanto nos gustan, ya que nadie se lo esperaba y nos dejó a todos alucinados ante la oscura segunda parte de esta emblemática saga. ¡Suscríbete al canal!